...un área urgente de pleno para tratar un único punto del orden del día, que es el expediente de contratación para el contrato de obra para rehabilitación del edificio municipal de la Plaza de España. Lo primero, votar la urgencia, votos a favor de la urgencia. Y ahora, para que se debate el punto, le paso la palabra al concejal de urbanismo. Buenas tardes. Bueno, pues, esto es el expediente de contratación, de contrato de obras para la rehabilitación del edificio municipal de la Plaza de España. Como bien sabéis, esto se llevó a cabo en la legislatura anterior, con el equipo de gobierno anterior, y había que hacer una serie de modificaciones en cuanto a honorarios y demás. Lo que se ha hecho es que ya han enviado todas las modificaciones y lo que ha hecho ha sido que antes lo que pasaba es que el proyecto visado subía, era más caro, con lo cual la subvención era más baja, y ahora ha hecho el contrario. Lo que hemos hecho es recibir más subvención. ¿De acuerdo? Entonces… ¿Se ha bajado la cuantía? No, la subvención va a ser la misma. Lo que se baja es la cuantía… Vale. Es que, digo, me ha chocado un poco, digo, el tema de la subvención era la que… La subvención era la que había. Lo que se ha subido entonces, ¿qué es? No. Había un error en los honorarios que sobrepasaba la cuantía y lo que se ha hecho es adaptarlo a la realidad y es todavía un poco más… Es menor el presupuesto incluso de cuando está… La propuesta que trajisteis vosotros, que lo que baja es un poquito la cuantía… Vale. De acuerdo. De la ejecución completa. Vale. Yo, si me permite… Sí. En el punto octavo pone, según la propuesta de alcaldía, delegar la competencia de todas las actuaciones relativas de la contratación a la señora alcaldesa, presidenta. Esto es todo lo que es la adjudicación y todo el trámite se haría desde alcaldía. El importe lo permite, ¿no? Porque recuerdo cuando… Si ahora es un poquito más bajo, recuerdo cuando nosotros lo vimos por primera vez este tema. De hecho, se podía haber hecho todo por decreto de alcaldía y decidimos pues traerlo a pleno pues para mantener informado a todo lo que era la corporación municipal. Es así, será. No, exactamente. No me importa, ha bajado un poquito. Ha bajado por… Porque ha adaptado el proyectista… Ha adaptado el proyecto al informe de supervisión de la bancomunidad, que le ha hecho unos ajustes muy pequeñitos. Bueno, ha bajado un poquitín solo. Entonces, no supera el 10% de los recursos ordinarios. O sea, que está igual en el mismo caso que la primera vez que se trajo a pleno, digamos, el mismo caso. Exactamente. Si antes se podía haber traído por decreto de alcaldía, si ahora la cuantía es mucho más bajo, pues me imagino que con más… Lo que sí me parece perfecto es que todo se hace precisamente por agilizar los trámites y cumplir lo que son los periodos de plazo que ya creo que vamos superajustados en esta obra. Y, bueno, sabemos que es una obra un poco complicada con el tema de justificar, por lo menos, las certificaciones de lo que son las obras. Lo que sí pediría es que ya que el equipo anterior decidió de traerlo a pleno, pues precisamente para que la corporación municipal estuviese informada de todo y cuanto aconteciese de esta obra sí que pediría que nos mantuviese informado de todo, independientemente de que se delegue en este caso la alcaldesa, pues que nos mantenga ahí informado en todo. Sí, sé que se tiene que publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante y todo lo demás, pero que sí que… Bueno, que es una obra que estamos todos quizás muy interesados y que queremos hacer también, pues, un seguimiento de ella. Te comento, Mazdalena. La señora alcaldesa dará cuenta al pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre de cada una de las resoluciones que se dicten en este periodo. Sí, 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 lo he leído. Es evitar que tener que convocar plenos extraordinarios como este cada dos por tres cuando haya una energía. Se podría haber quedado igualmente por alcaldía, incluso ha bajado un poquito más el precio, pero es por agilizar el trámite, no es por… Nosotros lo entendemos perfectamente y simplemente, pues, eso de que se nos mantenga un poco informado del tema. Andrés, el punto lo ha debatido Mazdalena y no corresponde dar la palabra. Juan. Yo estoy a favor y, como ha dicho Mazdalena, que cuanto antes agilicemos esto, mucho mejor, que esta obra vamos de los tiempos pillados, pues, lo que agilicemos cuanto antes esa obra, que creo que es importante. Pues, pasamos, pasamos, Andrés. El punto lo ha debatido Mazdalena y, si quiere hacerlo, lo tendrá que hacer Mazdalena. Bueno, pues, yo lo hago, no te preocupes, Andrés. Simplemente, Andrés, lo que te quiere preguntar, lo que quiere preguntar es la cuantía, simplemente, de la obra esta. ¿Tenéis la cuantía ahí? 400… El punto cuarto. Efectivamente. 470.000 euros más 98.000. 568.726 euros. ¿Cuánto baja, entonces, de la anterior? Antes era 570 y tanto, 570 y un poco más. Estamos hablando de 10.000 y pico de euros, ¿no? Vale. Vale. Gracias. Pues, pasamos a votación. ¿Votos a favor o por unanimidad? ¿Por unanimidad? Pues, nada, está aprobado. Pues, queda aprobado el punto. Se levanta la sesión. Pues, venga.